Cristo Rey en la familia y de la familia. Qué maravillosa ocasión para recordar esta gran verdad. Cristo es el Rey. A veces pensamos que Cristo es un Rey. A veces pensamos que Cristo nos puede decir algo, pero no. Cristo es el Rey. Y por lo tanto, si en tu familia reina Cristo, entonces todo está acomodado. Pero quisiera comenzar por decir algo muy importante. Sin ustedes este mundo simplemente no tiene sentido. Sin ustedes, familia, este mundo no tiene la plenitud a la cual ha sido llamado. Sin ustedes este mundo simplemente no existiría. Sin ustedes la iglesia no existiría. Porque son ustedes esas iglesias domésticas a través de las cuales la Iglesia Universal cobra vida. Se hace carne. Se hace realidad. Por eso, muchísimas gracias, queridas familias, queridos matrimonios, por estar aquí y por querer hacer que Cristo reine en sus corazones. Que Cristo de verdad sea el Rey, el protagonista en sus vidas. Cristo les quiere plenamente felices. Cristo les creó para eso. Para llegar a esa plenitud de felicidad que sólo Él nos puede regalar. Cristo los invita a esta felicidad en esta fiesta del día de hoy. Cristo Rey significa que tenemos que hacer que nuestras familias se acomoden de acuerdo a ese centro que tienes que ser Jesús. Pero, ¿cómo nos pide Jesús que vivamos? ¿Qué nos pide que hagamos? ¿Cómo tenemos que adorarle? ¿Cómo tenemos que hacer que Él sea de verdad el Rey? Y no simplemente un reycillo por ahí, sino el único Rey. Y creo que lo primero que podemos hacer en esta fiesta es recordar cuántas ocasiones de alegría hemos tenido durante nuestra vida. ¿Cuántas ocasiones hemos de verdad hecho que esta alegría de Cristo reine en nosotros? ¿Hace cuánto que no hablan de eso? ¿Hace cuánto que no recuerdan esos momentos de felicidad, de alegría, de plenitud? Que seguramente han experimentado a montones en sus vidas. Pero lo vamos dejando pasar y pasar y pasar. Y la vida como que se va rutinando, como que nos vamos acostumbrando. Como que lo damos por sentado, por supuesto, hasta que lo perdemos. Pero cuando lo perdemos, ¡ah, cómo nos duele! Porque precisamente hemos sido creados para la alegría. Ahora bien, la verdadera alegría no son sólo esos momentos de carcajadas, de fiesta, donde todo está acomodado. La verdadera alegría es esa certeza de saber que estamos haciendo lo que Dios nos pide. Es la seguridad de saber que estamos caminando hacia donde Dios nos llama. Y por eso siempre, siempre, siempre podemos experimentar esa alegría. Hoy te invito entonces también a recordar esos momentos de tristeza humana. Donde tal vez nos sentíamos solos, abandonados. Donde tal vez no sabíamos a dónde ir. Donde tal vez experimentábamos un cierto miedo al futuro. Normal. Pero ¿dónde Cristo reinaba? Donde el primer criterio que teníamos para tomar una decisión era precisamente qué es lo que Dios nos pedía. Qué es lo que Cristo nos solicitaba. Cómo estábamos viviendo de cara a Cristo. Porque entonces, nuestra vida, aunque pudiera haber estado en medio de un momento muy complejo y muy difícil, nuestra vida estaba llena de alegría. Si no, recuerda tal vez algún momento de alegría humana, de fiesta, a lo mejor de vacaciones, pero que no estábamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que Cristo nos pedía. Y te aseguro que esa alegría no era suficiente. Y que incluso estábamos anhelando que ya se acabara. Anhelando dejar que Cristo de verdad reinara en nuestro corazón. Porque sólo Él es capaz de darnos la plenitud. Porque Él creó a cada uno de nosotros, pero también creó a la familia. Y mientras más dejemos que sus criterios, que su manera de pensar, de sentir, de ver, de decidir, sea la de nuestra familia, más nuestra familia alcanzará esa plenitud para la cual fue creada. Dios te quiere feliz, querida familia. Dios quiere que en tu hogar, que en tu casa, reine esa plenitud. Pero tenemos que hacerle caso. Tenemos que escucharlo. Esta alegría, por eso, es una alegría que se conquista todos los días. No es que tú digas, hombre, en mi familia ya somos perfectamente alegres. En mi familia ya dejamos que Cristo reinara. En mi familia ya somos totalmente de Cristo. Y sí, a lo mejor de voluntad, a lo mejor de querer, sí. Pero la realidad es que todos los días tenemos que volver a decidir, tenemos que volver a optar por Cristo para que esta familia se haga realidad todos los días. Y aquí, por favor, queridas familias, les hago un ruego muy profundo. No permitan jamás que la tristeza fácil se apodere de sus hogares. No permitan jamás que esas tentaciones de tristeza fácil lleguen a reinar en su hogar. Esas ocasiones donde decimos, es que, ¿para qué me casé? Oh, es que, ¿para qué me metí aquí? Y es que, ¿cómo es posible? Es que, es que, y es que, y es que, y es que. Y encontramos 20 mil pretextos para no dejar que Cristo reine, que su alegría reine. Y más bien lo que nos tenemos que preguntar es decir, ¿dónde no estamos dejando que esta alegría de Cristo Rey habite en nuestro hogar? ¿Dónde no le estamos permitiendo a Él que Él sea la fuente de criterios? Que sea la fuente de nuestras decisiones. Que sea la fuente de nuestros pensamientos, sentimientos. Porque Cristo quiere reinar en ustedes. Cristo quiere estar en ustedes siempre. Pero, queridas familias, no están solas. Hay muchísimas familias dentro de la iglesia. La misma iglesia, pero sobre todo la gracia de Cristo. La presencia de Cristo en ustedes está allí para darle la fuerza para lograrlo. Simplemente hay que ser conscientes de eso. Queremos vivir. Queremos hacer que Cristo viva aquí. Y por eso, Él será la fortaleza y la fuente. Dice el Papa Benedicto XVI. En realidad, todas las alegrías auténticas, ya sean las pequeñas del día a día o las grandes de la vida, tienen su origen en Dios. Ahí está la fuente de toda alegría. No está en nosotros, no está en las cosas que tenemos, no está en lo espectacular que puede ser mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis papás. La fuente de todas las alegrías, grandes y pequeñas, está en Dios y en nadie más. Y cuando somos conscientes de esto, nuestra vida se comienza a arreglar, se comienza a ordenar, comienza a ocupar su lugar. Y entonces brotan unas alegrías que no sabíamos ni teníamos idea de dónde podían venir. Pero Dios sí lo sabía. ¿Cómo vas dejando a Dios actuar en tu vida, querida familia? ¿Cómo vas dejando que Cristo de verdad reine en tu vida? ¿Eres consciente de que tu esfuerzo no es lo fundamental, sino la gracia de Dios? Y simplemente tenemos que abrirle el corazón para que venga a reinar a esta sagrada familia, a esta iglesia doméstica, a este lugar donde Él quiere de verdad ser el Rey, donde de verdad quiere que ocupemos nuestro lugar dejándolo que Él ocupe el Suyo propio. Y para eso tenemos que ser conscientes de que la meta no se encuentra aquí en la tierra, que la meta se encuentra en el cielo. Y por lo tanto, por más que hagamos, por más que logremos, por más que conquistemos, nunca, nunca, nunca lo vamos a terminar de alcanzar hasta que lleguemos al cielo. Una familia que vive de cara al cielo es una familia que tiene ordenado todo. Dice el Papa Benedicto XVI, la experiencia enseña que el poseer no coincide con la alegría. Hay tantas personas que a pesar de tener bienes materiales en abundancia, a menudo están oprimidas por la desesperación, la tristeza y sienten un vacío en su vida. Para permanecer en la alegría estamos llamados a vivir en el amor, la verdad, a vivir en Dios. Estamos en un mundo que corre un maratón hacia tener más y más y más y más cosas. Que corre un maratón a tener más y más y más experiencias. Que corre un maratón a tener más y más y más lujos. Allí no vamos a encontrar la alegría solamente en Dios cuando le dejamos a Él venir y reinar. Cuando le dejamos a Él que sea el criterio principal de nuestras decisiones. Cuando le dejamos a Él que sea el modelo de nuestra vida y nadie más. Vivamos el amor en la verdad de Dios. Vivamos el amor en la verdad de Cristo que quiere venir a reinar. ¿Y cómo lo hacemos? Permitiendo que Dios no sea una teoría, sino que sea alguien real. Alguien que habita de verdad en tu hogar. Alguien que está presente de verdad allí. Alguien que no es simplemente uno más, sino el centro. Y por lo tanto, mi decisión, por ejemplo, sobre cómo vemos la vida. Sobre cómo vivimos la sexualidad. Sobre cómo administramos los bienes económicos. Sobre cómo educamos. Sobre cómo manejamos los negocios, la política. Todas esas decisiones no son arbitrarias. Y no dependen de si quiero o no quiero. De si me gusta o no me gusta. Si estoy más o menos de acuerdo. Sino que dependen de esa palabra de Dios. Y ahí está nuestro primer medio práctico para hacer que Cristo reine en nuestros hogares. Vivir y aplicar la palabra de Dios. Como familia, ustedes, por ejemplo, pueden hacer una lección divina. Es decir, un momento de oración en familia. Donde juntos lean un pedazo de la palabra de Dios. Y se pregunten, ¿qué nos dice y qué nos pide Dios a través de su palabra? Y les aseguro que Dios, de la misma palabra, va a pedir cosas muy distintas a cada uno de los miembros de la familia. Pero les va a pedir esencialmente una sola. Amor. 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 Tomen la palabra de Dios como guía. Como compañera de su vida diaria. En su hogar. En todos los momentos. De sus decisiones. De sus experiencias. De sus alegrías. Tristezas. Tomen esta palabra de Dios como un faro que guía sus pasos. Y les aseguro que Cristo reinará allí. Segundo criterio muy práctico. Hagan oración todos los días. No nada más de vez en cuando. Hagan oración en familia. Bendigan los alimentos. Levántense y hagan un ofrecimiento de obras en matrimonio. Antes de acostarse, vayan a rezar con sus hijos. Hagan el rosario un compañero de vida. Y entonces, esa oración les va a ir enseñando a conocer más a Jesús. Y por lo tanto, a amarlo más. Porque mientras más conocemos a Jesús, más, más y más lo amamos. ¿Cómo no amar a ese Dios que entregó su vida por nosotros y que nos dio todo? Tercer criterio práctico para hacer que Cristo reine en sus vidas. Ser una familia de apóstoles. ¡Qué maravilla! Si Dios no es apóstol a través de ustedes, díganme a través de quién va a ser. Si Dios no sigue sembrando su mensaje de amor a través de ustedes, ¿a través de quién lo va a sembrar? Si Dios no sigue transmitiendo su mensaje a través de ustedes, ¿a través de quién lo va a ser? Una familia apóstol es una familia que multiplica su amor. Porque el amor tiene esa lógica. Mientras más se entrega, más se multiplica. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando, como familia, se entregan, reciben paz, alegría, plenitud, serenidad? Esa familia de ustedes está llamada a ser apóstoles. Está llamada a transmitir su mensaje. No solo de vez en cuando, sino siempre. Claro, es muy bonito, y ojalá lo hagan ustedes como familia, el participar en misiones de Semana Santa. Pero esas misiones son como un gimnasio intensivo que nos prepara para ser después misioneros en la vida diaria, en el día a día. Que nos prepara para transmitir su mensaje con las personas con las que nos topamos. Que nos prepara para transmitir su mensaje incluso entre nosotros mismos como miembros de la familia. Que a veces se nos olvida. Que a veces no dejamos que Dios reine en nuestro corazón dentro de la familia. Y a lo mejor mi hijo me puede decir, Oye papá, ¿hace cuánto que no vamos a misa? Oye papá, ¿hace cuánto que no te confiesas? O el hijo le puede decir también al hermano. O el esposo a la esposa. O la esposa al esposo. Porque estamos llamados a ser apóstoles siempre. Pero también, ¿por qué no ir, por ejemplo, a un orfanatorio con familia? ¿Por qué no ir a ayudar a un necesitado? ¿Por qué no cuando me encuentro con alguien que está pidiendo limosna? No simplemente darle dinero, sino darle una sonrisa. Darle un mensaje de esperanza y de alegría. En fin, tantos y tantos apostolados que como familia se pueden hacer. Y otro medio práctico para hacer que Cristo reine en nuestros hogares. Entonces, participa en algún movimiento, en alguna pastoral de tu parroquia. Participa en un lugar donde juntos, como familias, como matrimonios, o incluso también como hombres, como mujeres, como jóvenes, podamos ir caminando, podamos ir aprendiendo los unos de los otros. Podamos ir también entregando aquello que Dios nos dio. Porque Dios, a través de esos grupos que también hacen concreta a la iglesia, como familia, nos va enriqueciendo. Como familia, nos va ofreciendo muchos medios para aprender a superar las dificultades del día a día. Para aprender a perdonarnos en el día a día. Para aprender a comunicarnos en el día a día. Para aprender a seguir amándonos en el día a día. Ya vemos que nuestra fe, que este reinado de Cristo, no es simplemente algo vago, sino que se puede y se debe de hacer vida concreta a través de las decisiones de todos los días. Pero que también tenemos que alimentarlo a través de tantos y tantos medios. Yo solo he mencionado estos pocos, pero hay muchísimos más a través de los cuales Dios quiere alimentar tu familia para que sea esa iglesia doméstica donde Cristo reine, donde sea Jesús el único que esté al centro. Y entonces todo el resto de tu hogar se va a acomodar. ¿Y cómo no hablar de esa sagrada familia? Que precisamente fue sagrada porque Cristo habitaba allí. Porque Dios estaba allí. ¿Cómo no recordar esos ejemplos? Porque María y José estuvieron casados. Y tuvieron también los problemas de todos los casados. Y la educación de Jesús a lo mejor no fue tan fácil. A veces pensamos que Jesús decía a todo que sí. Pero si uno lo ve en el Evangelio, por ejemplo, cuando se les escapó y se quedó allí en Jerusalén, qué difícil ha de haber sido para José y María el tomar las decisiones sobre la educación de su hijo. Qué difícil es ponerse de acuerdo entre ellos. No, sí, regáñalo. No, no lo regañes. No, ¿cómo crees? Si es Dios, ¿qué le vas a estar diciendo tú? Y sin embargo, Jesús también tuvo que crecer en su humanidad, como nos dice el Evangelio. Crecí en estatura delante de Dios y de los hombres. Y a eso, sin duda, este sagrada familia, este matrimonio santo le ayudó a lograrlo. Pero su clave fue la misma que tiene que ser para nosotros. Que Cristo sea el centro. Que en este hogar Cristo reine. Que en este hogar Cristo sea la fuente de criterios, de decisiones, de pensamientos. Cuando no sepan qué hacer, piensen qué haría la sagrada familia. Cuando no sepan qué decisión tomar, piensen qué decisión hubiera tomado la sagrada familia. Cuando no sepan qué tanto orar, qué tanto hacer apostolado, piensen qué hubiera hecho la sagrada familia. Y les aseguro que en Jesús, en José y en María, van a encontrar fuente de inspiración. Van a encontrar también un camino a través del cual ustedes pueden caminar, pueden avanzar y pueden ser cada vez más y más plenos. Porque, repito, Dios los quiere plenamente felices. Muchísimas gracias, queridas familias, por compartir estos minutos con un servidor. Le pido a Dios que les acompañe, que les bendiga y que les ayude a hacer que este reinado de Cristo sea cada vez más vivo, más concreto y más real en sus vidas. Que Dios les bendiga.